Mujer altruista conforma familia con esquizofrénicos y abandonados en Nayarit. Al menos 25 personas, entre adultos mayores, madres solteras, alcohólicos, drogadictos, y esquizofrénicos, conforman a una familia, de caridad, y no de lazos sanguíneos, encabezada por Carmen Alicia Ornelas Arroyo, quien desde 1970, da hogar y comida a desamparados. En entrevista con Notimex, la mujer comentó que desde hace 44 años, inició su misión caritativa, dando acogida a alcohólicos, personas en situación de calle que se resguardaban en rincones del centro de Tepic, mi esposo era alcohólico y a partir de esa experiencia, empecé con ellos para ayudarlos. Luego 10 años después, mi hijo se hizo drogadicto y empecé a ayudar también a ellos, y ahora ya quien llegue, madres solteras, viejitos, ya no me limito y pues no es fácil, el lugar es un comedor gratuito, y hogar explicó. Hace unos días, junto con 5 personas de su albergue, regaló pan y leche a la entrada del congreso local de Nayarit como protesta para exigir ayuda, además de que se concrete la construcción de un hospital de salud mental. También son elecciones, que los candidatos en vez de tirar papeles, mejor alimenten a los necesitados. Mamá Carmen, como le dicen sus hijos, refirió que el albergue es rentado y paga 2.000 pesos mensuales, y en un solo cuarto se hospedan estas personas duermen en sillones, o en el suelo, tenemos cuartos para matrimonios, bodeguitas, la oficina y uno donde duermen todos. En el lugar hay hacinamiento, lo mismo conviven personas con ceguera, diabéticos, drogadictos, que enfermos mentales y demás refugiados, no les tengo miedo, a los drogados y alcohólicos si, ya le he pedido al gobierno un policía que se quede ahí, porque siempre pido una patrulla y a veces no llega a firmó. La mayoría de los huéspedes del lugar son personas, enfermos, que envía el hospital civil de Tepic, sin proporcionarle algún tipo de ayuda a la mujer. Me manda a los enfermos que no tienen familia o que están desahuciados, para morir aquí conmigo, yo les hablo de Dios y ellos si quieren, y les ayudo con su fe, muchos traen en su corazón heridas, y no pueden ni morir, señaló. Carmen agundó que el hospital los manda con ella porque allá no tienen...